A dos meses de iniciado el año 2023, aún no comienzan los trabajos de limpieza de los canales pluviales de la ciudad, una tarea que lleva varios meses y que se debe de realizar con anticipación para prevenir la llegada de las lluvias. El reporte realizado a tu denuncia CPS Noticias que el canal de la calle de Ister de Septiembre y Gladiola, en la colonia Floresta, así como su continuidad en la colonia Aguazarca, donde desemboca al estero del Salado, la maleza crece libremente. En esa parte final de dicho canal, es donde la maleza ya está creciendo sin control. Ese no es el peor problema, es la basura que se acumula en el cauce misma que arrojan los automovilistas desde sus autos. Esta es la parte que preocupa a quienes realizaron el reporte señalando que en pasadas administraciones, desde inicio del año, en el mes de enero, ya estaban trabajando, ganando tiempo para que las aguas de las lluvias no los alcanzaran a tomar desprevenidos. Quienes están aprovechando plenamente este espacio, además de las plantas, son las aves, que revolotean entre el cauce del arroyo para sacar algunos peces que terminan atrapados en los charcos y que se forman al ir bajando el nivel del cauce. De igual manera es perceptible el fuerte aroma a aguas residuales o aguas negras, que de manera constante se escapa de las líneas de la parte alta que está en la delegación y que de igual manera contamina todos los espacios por donde escurre hasta terminar en el estero del Salado. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias. Alberto García. Gracias. Gracias.